Shakira, Shakira 7 y 30 ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las 9 El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de... Otro día en la oficina Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la merced del pez Me tiene recluta El muñeco de... Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Vida tan dura Trabajo más con... Pero menos con cura Que era un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más te tiene años dura Pero ahí sigue mi exegro Que no pisa sepultura Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz me tiene recluta Me tiene recluta El muñeco de... Muñeco de... Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de... Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de recluta El muñeco de... Shakira, Shakira Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Nelly Belgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre la... Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario